¡Arriba San Luis! Ignor, muy buenas noches. Vamos con esto para todos ustedes. De ustedes depende, y si es sí. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces faltar tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Subiendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Subiendo en la espera de verte llegar. Subiendo en la espera de verte. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estarás, si no te hubieras ido, serías ofendido. La gente pasa y pasa siempre el daño. El ritmo de la vida me parece, ¿se la saben? Era tan diferente cuando estabas, no, 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 no. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estarás, si no te hubieras ido, serías ofendido. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. No hay nada más difícil que beber. No hay nada más difícil que beber. No hay nada más difícil que beber la espera de verte llegar aquí. No hay nada más difícil que traer de verte estar en el lugar.